Afortunadamente no se concretó esta venta del bebé. El bebé se encuentra, gracias a Dios, en el hospital de niños. En este momento le están haciendo diversos análisis para ver el estado de salud del pequeño. Me encuentro yo en este momento en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde aquí se encuentra detenida la madre y el comprador. Y estoy con la Sargento Ávila. La recordarán ustedes a la Sargento. Ella fue que hace poco rescató también a una bebé y le dio de lactar. Más detalles con ella, Sargento. Buenas noches. Muy buenas noches. Estamos nuevamente en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Nuevamente ha intervenido en una adopción ilegal, por lo cual a la pronta intervención policial se pudro concretar y evitar una venta ilegal, una adopción ilegal que se pretendía realizar. ¿Esto dónde sucedió? ¿Cómo fue? Esto fue en la clínica Italia, dentro del primer anillo. ¿Cómo es que el comprador contacta a la madre? A través de las redes sociales del Facebook, que pone indicando que busca niños en adopción. La madre se encuentra detenida acá. ¿Cómo es que la mamá, a voluntad propia, quería vender a su pequeño? Lamentablemente, por la pronta intervención realizada de la policía boliviana, se pudo aprender a la madre y al supuesto padre, que en estos momentos sería el supuesto adoptante ilegal de manera que se estaba realizando. Sergento, ¿cómo es que se dan cuenta? La bebé había nacido en la clínica Italia, tenía siete días y ya le iban a dar de alta. Creo que la mamá se puso un nombre falso y es ahí donde se dan cuenta, ¿correcto? Sí, evidentemente, el personal del médico que ha intervenido en este parto es que se dan cuenta que en primera instancia da un nombre verdadero de la madre y posteriormente, en el momento del parto y para realizar el certificado de nacido vivo, ella pretende y menciona otro nombre, aludiendo ser otro nombre de cuál es el nombre verdadero del supuesto adoptante ilegal que se pretendía realizar. ¿Qué va a pasar ahora con la madre y el comprador? En estos momentos ellos se encuentran puestos a disposición del Ministerio Público para que él mismo sea puesto ante un juez y quien decida su situación jurídica. Gracias, Sergento. Miren, ¿usted tiene alguna consulta? Es lamentable este caso. Otro hecho sucedió en Santa Cruz. Exacto. No me queda claro dónde está el padre, cuál es la situación de ambos padres. Sabemos que la mamá es la que había intentado vender al bebé y el padre... Claro que sí. Entendemos que la mamá dio a luz en la clínica Italia. Este señor se hizo pasar por el padre, no es que era el padre. Sí, evidentemente este señor se hizo pasar como el supuesto padre, pero lamentablemente este señor le había obligado a la madre a hacerse pasar como su esposa para posteriormente salga la documentación pertinente de cómo el nacido vivo y el certificado de nacimiento a nombre de la supuesta esposa. ¿Y el padre biológico no...? ¿Se desconoce el padre biológico actualmente quién es? Escuchamos, Miriam, se desconoce. Y bueno, afortunadamente la administración y las enfermeras de esta clínica se dieron cuenta y pudieron evitar que se concrete esta venta del bebé de 7 días de nacido.